Evo Morales, el expresidente de Bolivia, hizo declaraciones increíbles en ese país, diciendo que hay que cerrar la frontera con Perú, porque desde ese país pasa la cocaína a Bolivia y de allí es traficada, por ejemplo, a Europa. Y lo hizo criticando, por ejemplo, a Luis Arce, su pupilo. Él mismo lo puso como candidato a presidente de la nación. Hay que cerrar la frontera con Perú, porque de allí entra la droga, dijo el expresidente Evo Morales, a propósito de los escandalosos envíos de toneladas de cocaína boliviana a Europa, incluso en aviones de la línea estatal. Bueno, estas declaraciones fueron hechas por Evo Morales a una radio muy conocida allí en Bolivia. Y recordemos que Morales es dirigente vitalicio y comandante de los productores de coca, de hoja de coca. Bueno, ahora las diferencias entre los dos países, cuando en Perú un congresista pide la captura de Evo Morales, al que acusa de pretender anexar la provincia de Puno a la geografía boliviana. Morales también culpó al gobierno de Luis Arce, como le decía, su candidato en 2020, de haber descuidado el control de los cultivos de coca en Bolivia y haber frenado las tareas de erradicar de esas plantaciones que cubren siete de los nuevos departamentos de la geografía boliviana. ¡Gracias!